Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminará, te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé que va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé que va a suceder En medio de mis locos desvaríos Amaba una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón Maldigo tu sonrisa y tu mirada Maldigo las caricias que me hacías Maldigo así los besos que me dabas Maldigo la hora en que yo te conocí A ti por ser infiel Yo te perdono Y tú que eres un perro y no vas todo Si Dios te dio Un corazón de oro A mí me dio A mí me dio Un corazón para sufrir A ti por ser infiel Yo te perdono Y tú que eres mujer Lo ignoras todo Si Dios te perdono Un corazón de oro A mí me dio Un corazón para sufrir Maldigo tu sonrisa y tu mirada Maldigo tu sonrisa y tu mirada Maldigo la hora en que yo te conocí Maldigo así los besos que me dabas Maldigo la hora en que yo te conocí Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantar a mis canciones Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Me dijo le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Yo soñé con tener un palacio Y en mi fantasía lo fui construyendo Y soñé con tener algún día A quien darle mi vida Mi amor y mi reino Y yo soñé con tener un palacio Con quien compartirlo Busqué hasta encontrarte Sin saber que volabas muy alto Y soñabas las cosas que no pude darte El palacio del rey se desploma Y no puedo encontrar la salida Si volvieras a darle a mi pecho Otra vez un poquito de vida No recuerdo ni como llegaste Pero si aquella vez que te fuiste Porque el rey es un indio muy pobre De piel muy oscura Y la mirada triste ¡Ay mamá! ¡Vamos para casa cabrona! ¡Uh! Y yo soñé con tener un palacio Con quien compartirlo Busqué hasta encontrarte Sin saber que volabas muy alto Sin saber que volabas muy alto Y soñabas las cosas que no pude darte El palacio del rey se desploma Y no puedo encontrar la salida Si volvieras a darle a mi pecho Otra vez un poquito de vida No recuerdo ni como llegaste Pero si aquella vez que te fuiste Porque el rey es un indio muy pobre De piel muy oscura Y la mirada triste ¡Esto! Las estrellas silenciosas Fueron testigos de mi pasión Y queda solo tristeza Y un mal recuerdo en mi corazón De nada sirvió quererla Si me pagó con traiciones Y se marchó de mi vida Matando mis ilusiones Diosito santo Cuánto martirio Cuánta amargura dejó en mi vida Cuando se fue No la perdones Diosito mío Deja que llore también un día Por un querer De nada sirvió quererla Si me pagó con traiciones Y se marchó con traiciones Y se marchó con traiciones Y se marchó de mi vida Matando mis ilusiones Diosito santo Cuánto martirio Cuánta amargura dejó en mi vida Cuando se fue Cuando se fue No la perdones Diosito mío Deja que llore también un día Por un querer Oh gran Dios Cuánto sufro en la vida Por no querer Por no querer Yo ser menos Ya de antes Ay cuánto amor es a mí No me faltaba En este mundo Todo se acaba Por eso quiero Por eso quiero Esta vida De vida Ay amor Tú ya sabes Ay cuánto diera yo Por la vida de antes Ay cuánto amor es a mí No me faltaba Que en este mundo Todo se acaba Por eso quiero Esta vida Termina Tengo a ver Unos ojos que tengo Yo vengo a ver Que tan lindos están Y al mirarlos Tan lindos y bellos Nunca, nunca Los he de olvidar Nunca, nunca Los he de olvidar Ojos negros De chinas Pestañas Que enloquecen A todo mi amor Yo por ellos Daría si pudiera Alma, vida Y también Corazón Alma, vida Y también Corazón Yo sé bien Que tus padres No quieren Que a tus rejas Me acerque a cantar Anda y diles Que no me lo impidan Porque al cabo No te de olvidar Porque al cabo No te de olvidar Que no lo quieran Chiquiquiquita Vengo a ver Unos ojos que tengo Vengo a ver Que tan lindos están Y al mirarlos Tan lindos y bellos Nunca, nunca Los he de olvidar Nunca, nunca Los he de olvidar Palomita Que vienes herida De las manos De un buen cazador Anda y dile Que oculte sus armas Mientras duerme Y descansa Mi amor Mientras duerme Y descansa Mi amor Ya me voy Me despido Llorando Sabe Dios Si te volveré a ver Yo no pierdo La dulce esperanza De estrecharte En mis brazos Mujer De estrecharte En mis brazos Mujer 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 ¿Adónde vas, mujer ingrata? No te importa mi pasión, no es posible que te vayas, si me robaste el corazón. ¿Adónde vas, mujer ingrata? A esas noches sin final, hallarás solo desgracias, hallarás solo desgracias, sin más dicha que llorar. ¿Adónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia, tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia. ¿Adónde vas, amor de paso? Me dejaste un gran dolor. ¿Adónde estás? Te extraño tanto. ¿Adónde vas, amor de paso? Me rompiste el corazón. Me hace falta tu presencia, tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia. ¿Adónde vas, amor de paso? Me dejaste un gran dolor. ¿Adónde estás? Te extraño tanto. Me rompiste el corazón. Sentimiento, sentimiento que yo traigo, que me está volviendo loco. Quisiera estar en tus brazos, aunque sea de vez en cuando. Chaparrita, chaparrita de mi vida, no te vayas alejando. Que te llevo aquí en mi pecho, no más en ti estoy pensando. Yo, las noches las paso llorando, porque quiero, porque quiero estar contigo. Yo, las noches las paso llorando, porque quiero, porque quiero estar contigo. Chaparrita de mi vida, no te vayas alejando. Yo, que te llevo, que te llevo aquí en mi pecho, no más en ti estoy pensando. Yo, las noches las paso llorando, porque quiero, porque quiero estar contigo. Yo, las noches las paso llorando, porque quiero, porque quiero estar contigo. Y, las noches las paso llorando, porque quiero estar contigo. Por las venas de mi padre, le corre la sangre, lo mismo que a mí. Sangre del indio que ama, que llora y que cae, hay que sabe sufrir. Entre espinas de los pales, nacieron mis padres, y ahí nací yo. Dejaron todo guardarme, lo que ya más tarde la vida me dio. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza, la sangre del indio que traigo es mejor. ¡Yes! ¡Para mi padre! Mis hermanos también llevan, la sangre de indio, como llevo yo. Sangre que pinto la tierra, la tierra que tanto mi padre labró. El indio aquel que mi madre amó, porque saben que es un hombre fiel. Gracias a Dios es mi padre, lo que yo he heredado, ser indio como él. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza, la sangre del indio que traigo es mejor. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Nacieron mis padres! ¡Uh! Del corazón de una palma, nacieron las isabeles, delgaditas de cintura y del corazón alegre. Al pasar un arroyuelo, a las sombras de un ladrón. ¡Muchas gracias! Juntaba cabellos de oro, donde se teñó Isabel. ¡Ven, querida, ven, te abrazarás a mi corazón! Que por mucho que tú me quieras, no es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes, labios color de mar Si tú me correspondieras, yo los probaría mañana Que bonitos dientes tienes, dientes color de marfil Yo me cansaría contigo, primero por lo civil Esta es la canción, es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa, y tan bella como un clave Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo, me lo quita mi gusto es El amarte chaparrita Copen eso, copen eso, que al cabo mi gusto es Pero chaparrita, yo te de, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita, yo te de, seguir los pasos en donde estés Aunque me den de balazos Copen eso, copen eso, que al cabo mi gusto es Y aunque no lo quieras Y aunque no lo quieras Ahí hay agua Pero chaparrita, yo te de, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita, yo te de, seguir los pasos en donde estés Aunque me den de balazos Copen eso, copen eso, que al cabo mi gusto es Toma este anillo que tiene, mi nombre grabado Tómalo y póntelo, en el lado del corazón Y si al correr de los años, tu me has olvidado No te lo quites yo, es recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo, soy el hombre que te adoro Ay chaparrita, tú sabes Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Verás al pasar Verás al pasar Dicen por ahí El amor que yo tenía, me ha robado hasta la vida Y me temo sea verdad Y me temo sea verdad Dicen por ahí Que una vez grité a la gente No me importa lo que piensen Yo la quiero y la he de amar Todo pasó Yo no sé por qué lo haría Y aunque mucho la quería Ya no quiso regresar Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa que mas da Voy a seguir Con la cruz a mis espaldas Voy a hacer por olvidarla Y aunque sé que es por demás Le voy a dar Brinda suelta mi destino Que le escoge el buen camino O al abismo vaya a dar No lloraré Es inútil, nada gano Si la sigo recordando Es mejor que vuelva atrás Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa que más da Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa que más da Ya todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Si nada puedo lograr Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Y con todo sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Si nada puedo lograr Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar Se paran a lloviznar Parece que alegran mi alma Con su agua que trae lloviznar ¡Ándale! ¡Ese es mi romón! Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho no ocupo ese dolor Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde se acabó el amor por ti Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Ya todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo sin saber a dónde ir Los años que van pasando no me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo si nada puedo lograr Las nubes que van pasando se paran a lloviznar Parece que se sostienen cuando a mí me oyen cantar Las notas que estoy cantando me nacen del corazón Y con todo sentimiento las pongo en esta canción Para ver si así descansa este pobre corazón Los años que van pasando no me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo si nada puedo lograr Las nubes que van pasando se paran a lloviznar Parece que se sostienen cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar se paran a lloviznar Parece que alegran mi alma con su agua que trae en el mar AudioJungle 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 Odio Jango 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 Gracias. 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 Gracias.